Hola a todos Hoy En este nuevo canal Llamado Ambossing.tv Vamos a hacer el primer Ambossing De todos Y es El Aquarius G4.5 Bueno Pues vamos a ver la tapita Y lo primero que podemos ver Pues lo dejo aquí al ladito Quitamos cartoncitos Y aquí viene una carpetita A ver que trae El pinche Que es un alfiler porque se va a perder Por ahí por algún lado Pero bueno, no se nota verdad Lo voy a dejar aquí para que no se mueva el papel Y ahora también tenemos Papeles Uno de publicidad Otro que es la guía rápida Que está en unos cuantos idiomas Está en En español, portugués, inglesa Ahora aquí tenemos otra guía rápida Que está en Alemán, italiano, ruso y armenio La garantía Que está en unos cuantos idiomas Ya sabéis Y los accesorios de BQ La fundita y eso Y ahora aquí en la cama Tenemos Tenemos El cablecito Que viene con su plástico Pero bueno Yo ya me voy a ocupar de quitárselo Y el alastador de corriente Esto como todos sabéis Iría así Y esto Al móvil Bueno Pues para librarnos Del tiempo de espera Del olivo Porque vamos El encendido tiene tela Los que tengáis loli con este móvil No la apaguéis No, no Se lleva por lo menos Cinco minutos Encendiendo así Así que Los que tengáis que caos No tenéis problema Pues mientras El dispositivo Dual SIM Como podéis ver Yo como se me perdió el pin Tipo Uso un alfiler Que hace lo mismo Y ahora aquí tenemos La bandejita Que sería la dos Y esta bandejita Que sería la uno Que es la que yo siempre Meto la cinco Pues la furbemos Y ya está Venga Ya está Te damos la bienvenida Fondos de pantalla Widget y ajuste Manté pulsado el fondo Para personalizarlo Eso es todo el que haya usado Android antes Sabe lo que es Entendido Bueno Pues el móvil La verdad es que está muy bien Lollipop Pero todavía le quedan Unas cuantas cosas Por mejorar Ya sabéis Lollipop puro Con una pequeña capa De personalización De De Babykun Que apenas se nota Veis Lollipop Y trae un jueguecito Y todo Pero aunque es más complicado El juego Muy complicado Bueno Pues la cámara trasera Es de 8 megapíxeles H13 intercalado Intercolado Dual flash Este es el micrófono Cancelación de ruido El jack para auriculares La ranura para tarjeta SD Las dos sin como ya saben Este es el micrófono El cargador Y esto es El altavoz Ahora Logo de BQ Aquarius G4.5 Tecla de bloqueo Tecla de volumen Más muerto Y la de Más bajo Y ahora aquí Pues los botones físicos BQ prefiere tenerlo En el marco de la pantalla Para no quitarle Espacio La pantalla real Aquí estaría El altavoz La cámara Y Los sensores Que por cierto Una cosa que me ha gustado mucho Es que antes Cuando lo llevabas en el bolsillo Veía a veces Que se te encendía Pero ahora Se está pegado Ya no se enciende la pantalla Con el doble toque Porque como ya sabéis Los acuarines Se pueden encender Con doble toque La pantalla Aquí también Hay un LED De notificaciones Y esta Mucho más Una cosa que hay que aclarar Es que la batería No es extraíble Bueno Pues a ver si se me ha olvidado Eso La pantalla Es IPS De 4.5 pulgadas La batería De 2150 mAh Tiene Bluetooth 4.0 1 GB de RAM También las SIM Son micro SIM No me vayáis a meter Una tarjeta SIM normal Que vamos A cargar y algo Ahora Un procesador 4 cores Cortes A7 A 1.3 GHz Y nada Este móvil también En En la parte de conectividad Hay que decir Que tiene solo 3G Todavía No tenía 3G Uy 4G Ah Una cosa que se me ha olvidado decir El sonido de este móvil Es Dolby Lo cual hay que decir Que con monjeculares El sonido suena Perfecto Hay cosas Porque BQ Parece que todavía No acaba de desarrollar El sistema operativo Y hay cosas como Smart Lock No miréis mi patrón Y que señor me lo copian Hay cosas como El Smart Lock Que está inhabilitado Por el administrador Que no se preocupa Por desarrollarlo Voy a quitar esto Bien Y ahora también Hay una cosa Que me ha gustado En cierta medida Que es Información del teléfono Actualizaciones del sistema Y Aquí sale Reinchar al Android Kika Moe Por si decís Que acuerda Android Bueno Lo podéis reinchar Pero Se os pierden los datos Y nada Esto es El Aquarius G4.5 Con Loli Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Que no Aunque no sé Lo que hacéis aquí Si os suscribíos Viendo este vídeo Hay que ver Que va aún Y nada Yo soy Miguel Ángel R En Unboxing.tv Y este ha sido Mi primer vídeo En este canal Adiós Espero que os haya gustado means Más Más Es Más 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 Gracias.